pues eso hola vamos a continuar literal y voy a ir a la misión esa de la playa no es una playa creo que era un río pero qué más da la costa de los huesos no si es una costa así que es un mar estamos en una isla ni repajolera pero qué quiero pescar pesca abundante ligeramente más comida por pescar al máximo eso es bueno porque es comida bastante buena y barata hoy tengo la el objetivo de completar la misión a la primera sin repetirla en un solo día vamos a probar hacer la misión de una eran 800 de población y no es muy abierto así que lo garantizo que la misión se terminará bien a la primera sin ningún tipo de problemas y en un tiempo adecuado y qué objetivos tenía que no me acuerdo 800 y enjambres no tengo previsión de enjambres porque no tengo a lo mejor no me avisa no me avisan simplemente como en el juego de verdad un poquito antes de que vengan porque sería interesante lo que no sabría es cuántos enjambres pueden venir vamos a probar pero bueno el orden va a ser el de siempre casas para empezar el problema es que no tengo súper muchísimo espacio imagino que la zona de las casas va a ser aquí que parece más abierto tal vez el problema es que hay zombies ya goliz me ando por allí pero que es lo peor que puede pasar voy a dejar un poco de espacio no sé si ahí tendré sitio para comida este es el mapa del desierto con playa por algún motivo no llegué yo creo que hacer este mapa en el modo libre o sí porque si lo hice lo he borrado de mi mente vamos a poner un par aquí arriba patrullando y una en cada lado hay mucha bastante gente inquietante pero hay madera gratis ahí ya pescar tengo siquiera energéticamente hablando espacio para poder ir a pescar ahí hay en un hueco sí pues empecemos a pescar solamente porque si 18 no está mal y lástima que hay un 20 pico por aquí no creo que ha metido dentro del agua caro aquí nos ha jodido si pudiera ponerlos en medio del mar 18 me conformo luego ampliaré por aquí imagino que la zona de las casas se va por aquí arriba pero es peligroso porque muchísimo zombi aquí abajo será la zona de la pesca y supongo que pondré aquí que habrá a lo mejor el edificio de las tropas y todo eso de reclutamiento y puede que el taller de madera y aquí entonces me dedico a poner la población y aquí ya que estamos voy a coger madera también cuando pueda y alimento de este un 18 me gusta y poner cosas por aquí me gusta menos hostias ayuda esto es peligroso voy a tener que manejar a las arqueras a mano un momento porque han atraído a muchos más zombis de lo que deberían vale vuelve a tu puesto tú da un paso para atrás la izquierda como vale es que daba cojonudo pero hay demasiados zombis y me la pueden liar a lo mejor voy a hacer la guardia un poquito más atrás mátalo por favor al final consigo que te peguen una colleja ok vale parece que está controlada la cosa por cierto el mapa parece un poco más grande que otras veces esta misión es de dos de dificultad no de uno por si lo queréis mirar parece ligeramente más grande esta vez no mucho más pero me da la impresión aunque hay un cacho que es de agua o sea que eso no cuenta pero es ligeramente más complicado al máximo y vuelvo a poner esto siempre voy a tardar un poco en ponerlo porque lo tengo un poco apartado más casas es más mejor eso es lo que decía siempre mi padre pues eso aserraderos tampoco me importaría tener alguno así que cuando consiga algo de oro lo haré no han dicho que haya ciudades pero de repente el enjambre es el día 18 o sea que sí que me han dicho enjambre pero día 18 es bastante adelantado en el tiempo deberíamos no tener muchísimo problema para defender un enjambre de día 18 o de dos de dificultad creo yo seguramente construir alguna ballesta bueno ya puedo hacer de esto 12 no me parece nada mal usualmente más de 10 o 10 en general está cheto a lo mejor los árboles estos grandes me dan madera extra quién sabe vamos a ampliar un poco la energía y hablando de energía también tendré que poner una tesla eventualmente o sea una tesla al otro la cosa esa de taca y molino de viento y más energía pues eso como vamos no hay zombies viniendo de 20 en 20 oye y tú estás si llegas a la parte de los árboles vale no sabía que zona de vigilancia te había puesto ahora también tendría que ampliar arriba para poner más casas pero aquí si pongo casas es una cosa es una zona peligrosa es un barrio problemático aquí al lado del árbol no creo que moleste vale más pesca y más casas en cuanto pueda 19 me gusta uh 21 uh 23 ¿dónde? ¿cómo has conseguido que lleguen? por lo menos se curan vida de forma pasiva o sea que no será un problema pero esta zona de arriba me tiene un poco preocupado no puedo llegar a poner aquí caguen por los pelos puedo plantar otra más eh vamos a poner algo más de madera que ya tenemos acceso a los almacenes ¿verdad? así que eso es bueno joder los sitios de madera es el mapa del desierto la madera va a poder ser un problema tengo un 7 y me parece que no voy a poder acceder a muchísimo más acepto el 7 eh energía 8 hay que plantar un molino pero ya y zona de pesca a lo mejor pongo uno o dos más hablando de madera aquí hay madera salvaje podría interesarme aquí no va a haber coco para construir mucho más así que plantaré aquí el molino ¿cómo estáis? esto ¿qué pasa el tren? esta se queda empanada pero bueno no sabiendo lo que hacer piedra tenemos aquí cerca así que mi zona de ampliación primera va a tener que ser esta hablando de ampliación no he plantado las casas que dije que iba a plantar pero es que he puesto una antena de tesla en un sitio un poco malo no me gustan estas casas nada en absoluto me van a traer dolores de cabeza me lo estoy imaginando pero que es lo peor que puede pasar como la lien pagaste por la mejora del oro y por eso llega un vagón nuevo hay un vagón nuevo creo que pagué por una mejora sí puede ser no me he fijado que había un vagón nuevo solo me estaba fijando que esta se estaba quedando atascada pero no me he fijado en el vagón nuevo es interesante si de verdad hay un vagón nuevo por ese detalle que sí que es un buen detalle madre mía vivo al límite estas casas me van a traer dolores de cabeza tengo 19 de madera tal vez me interesaría poner una muralla aquí ya primera porque no me gusta esto un pelo ¿sabes? como toque en una casa la hemos jodido voy a cortar el paso como pongo la antena de Tesla y complicado ampliar bien por aquí no el último vagón no lleva oro barriles y cajas para conseguir seguramente poderosos puntos del imperio voy a construirla aquí aunque me joda un sitio de casa pero es que necesito todo el rango para poner una muralla de madera voy a poner una primera muralla esto no me gusta un pelo y voy a poner algo más de energía porque ¿por qué no? aquí dije que me cabría algún edificio más grande ¿no? ahora ya no lo construiré por aquí vale no me gusta nada como lo estoy haciendo necesito defender necesito o bien no tengo piedra así que no voy a poder hacer el edificio militar todavía aunque estoy ampliando para allá poco a poco pero tengo algo de madera no mucha madera lo cual no es bueno pero voy a intentar poner una muralla por aquí porque que le den a esos zombies luego voy a tener que poner una puerta pero eso es un problema para mí yo del futuro ok puedo construirla magnífico la puerta ya no por los pelos pero es que es que las casas necesitan protección luego a lo mejor lo ampliaré de alguna manera y van a venir oleadas ya pero hasta el día 18 vamos por el día 4 por favor no tengamos tanta prisa por las oleadas esto lo voy a poner aquí parece un buen sitio bien y si pudiera poner aquí dos ballestas me van a hacer falta pero bueno esta es temporal seguramente quiero ampliar porque aquí hay un espacio muy bueno para casas cualquier zona así abierta es cojonudo para poner casas y el mercado y el almacén al lado que les dan ventajas a las casas adyacentes y esas movidas ¿qué me falta? comida como no puede ser de otra forma 17 lo acepto tienen que ser de los rápidos los zombies a ver como consigo llegar yo a esta madera de aquí joder este el bosque de este desértico es muy triste me dan muy poca comida muy poca madera muy poco de todo pero ahora mismo acepto lo que sea cantera casi podemos llegar pero necesito más tropas ahora que tengo muralla una sola supuestamente se puede encargar de las defensas no 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 a ver vamos a llevarnos bien hazme una defensa buena así y tú vas a ayudar al fondo este porque necesito esa piedra no tengas tanta prisa por morir anda menos mal que no llaman la atención casi las arqueras que no hacen ruido si esto llega a ser un soldado me salen 100.000 me vienen todos pero bueno que vamos a hacer comamos de comida y de energía bien trabajadores decente necesito la piedra eso me está jodiendo pero a lo mejor puedo hacer el taller de carpintería efectivamente taller de carpintería aquí zona militar aquí tal vez si bueno el almacén lo pondré por arriba y el mercado hay que investigarlo bueno por lo menos así si consigo alguna granja aunque no sé cómo de fértil será la tierra esta para las granjas pero oye es que el mapa del desierto no recuerdo se lo jugué me parece que no pero no estoy super mega seguro coger la madera la necesito para vivir y ahora vosotras vais a defender esta zona muy hardcore necesito esa piedra a lo mejor pongo una muralla para defender la piedra si pudiera tengo una torre que estamos en ello pongo la torre al lado de la piedra porque la piedra va a ser importante construyete que pongo una cantera tengo una posibilidad de cuatro recursos en una zona super comprometida que es lo peor que puede pasar eso es lo que puede pasar han traído a muchos y muchos son rápidos emergencia emergencia vamos a dejar ahora este otra zona sin vigilancia ¿por qué no? tengo un plan de contingencia quería haberlo hecho por esta zona pero que más da a ver si se distraen con estos cachos de madera porque han aparecido demasiados tengo que ser un poco más paciente nada nada la infección no le pasa nada la infección la infección está de puta madre ahora no puedo dejar el oeste así vale ahora somos los propietarios de una maravillosa medio muralla que no lleva a ninguna parte pero mejores esto que nada en cuanto me he ido de aquí arriba de verdad no han tardado nada tú vuelve aquí arriba tú vuelve aquí al lado y ahora las pongo a hacer las rondas vosotras dos podéis avanzar ahora tengo una muralla aquí que no huele para nada pero bueno a lo mejor pongo aquí una puerta ¿sabes? y ya que estamos tengo otra muralla aprovechémosnos de los malos momentos y ya tenemos una medio muralla por ahí seguramente ponga otra por aquí por desconfianza vale tu patrulla vuelve a ser esta tu patrulla vuelve a ser esta y enseguida te doy una murallita porque porque no es la muralla más fea del mundo pero bueno hemos accedido a la piedra al final esta vez me esperaré un poco para construir la cantera porque perder recursos por perderlos es totería que cosa más fea por dios pero así se va a quedar tal cual te lo digo vale esta vez nadie va a venir vamos a dejar que maten a ese de arriba y si puede ser al de abajo vale ahora no ha llamado la atención magnífico hasta de todas formas se van a quedar a vivir aquí me parece y debería plantear una defensa por el oeste también aquí hay una buena barrera y ya está un pequeño problema de infección pero no hay nada que no se cure con un poco de pomada en el ogt cuidado vale no pasa nada incluso puede que ponga esta dos a patrullar por esta zona ambas me gusta mucho esto vale ballestas inmediato aunque seguramente lo podía haber hecho hace un rato pero me se había olvidado murallas aquí tenemos ¿dónde puedo poner la puerta para empezar? aquí pues aquí la pongo un poco torcido y etcétera etcétera no tengo madera es que el desierto no tiene mucho de eso pero estamos trabajando en ello cuando tenga mercado a lo mejor voy a tener que comprar madera esta vez y esta muralla seguramente la destruya cuando tenga ejército para poder ampliar pero ahora mismo no puedo esta grieta me va a joder seguramente colocar las casas ¿por qué las hago? siempre torcían las murallas bueno que maza las murallas más feas de todo el oeste y cuando tenga 15 de madera no si 15 creo que son 5 cachos de madera los que tengo que poner ahí termino con esto ¿cómo vamos con estas defensas? guay eso espero siguiente voy a investigar las granjas seguramente porque las casas las puedo mejorar después y puedo tirar de tiendas de campaña como voy a tener poca madera seguramente voy a tener que tirar de tiendas de campaña muchísimo tiempo y me piden 800 aldeanos que no sé yo cómo lo pienso hacer pero bueno poco a poco no te preocupes ojalá hubiera alguna forma de que el juego detectara cuando te atacan una zona y no estás vigilándola o no hay gente cerca para que no te avise de tantas tantas cosas pero luego te avisa de pocas cosas y es peor vale tengo ballestas eso me gusta eso me gusta mucho porque con una ballesta tal vez por aquí puedo librarme de estas dos defendiendo ¿sabes? tal vez debería poner dos y si pongo aquí un par de ballestas también puedo empezar a ampliar el norte tiro la muralla y tiro todo luego la volveré a construir si viene la oleada por el norte claro no soy tan espeso ah esta es veterana guay ¿qué más? necesitaría más casas no sé por qué no estoy haciendo más casas dos casas más o puede que cuatro hija de perra se ha movido de sitio pero bueno da igual puedo construir dos y a lo mejor voy a empezar a poner casas debajo de las piedras energía no vamos mal pero podríamos ir mejor aquí voy a construir la academia de oficiales o como se quiera llamar así que no construir ahí vale va todo bien creo que con que deje a la veterana aquí vigilando la cosa está controlada ¿no? podría echarme ligeramente al lado aunque no queda mucho mapa aquí vale piedra a punto de tener los 20 academia de oficiales tal que ya pensaría que la otra le defendería pero fíjate que no ha pasado de su culo muy fuerte tenían que ser todos rápidos vale ahora sí que nos podemos pirar de aquí y esta piedra me la llevo que demonios no me he dado cuenta que esto era piedra la belleza está tocheta y mi nueva barrera va a estar por aquí así que voy a poner la típica mini defensa de torre porque si se acercan no le peguen directamente a la torrecica y academia de oficiales pero he gastado madera por supuesto pero enseguida la tendré porfa que puedo hacer otra investigación pero creo que me pide ah no las investigaciones solo piden oro ¿no? cabaña y ahora sí ya tenemos tropas y cuando digo ya digo enseguida ¿me pedían también que ganara cierta cantidad de oro o algo así? no solamente población magnífico ¿alguien quiere pescar? para recordar los viejos tiempos cuando las cosas se eran más sencillas no padre joder puesto los pescadores más arriesgados del mundo ¿qué está pasando? ah nada perfecto buen trabajo ¿está dando un ataque o algo así? ¿por qué no estás haciendo tu ronda bien? las casas están en medio vamos a hacer una cosa vamos a dejar un poquito de espacio porque no puedo pasar por en medio de las casas a ver si consigo que vigiles bien y no tengas que dar una vuelta por en medio de todo el barrio ese como me gusta liarla madre mía ahí gracias luego esta barrera la voy a quitar de todas maneras es madera que estoy perdiendo sí pero fea y hablando de todo un poco madera como siempre voy a dejar esta zona sin nadie solamente con con ballestas sabes y me voy de parranda un rato vigilar por ahí que la ballesta no llame la atención pero no vamos a abandonar el este esta zona está defendida todo lo que hace falta que esté defendida aunque hay bosque al que me gustaría ceder después pero estas dos se van a poder empezar a unir a la fiesta y vamos a limpiar y a expandir que quedan ocho días para que venga la primera oleada y me gustaría tener la zona norte medio lista si pudiera ser que me empiezan a faltar trabajadores y no tenemos casi espacio edificable ya pero enseguida voy a plantar por aquí una tesla y empezaré a expandir por esa zona y a ver que me encuentro y no tengo muchos trabajadores necesitaría poner ballestas es posible poner la cámara encima de los recursos como posible es pero la tengo que cambiar y aquí están también los soldados si pero molesta mucho mucho en el mapa es que otro sitio donde ponerlo que quedara bien no he visto vale esto está terminado me voy a empezar a ir al norte vosotras y vosotras y tú no se ve nada del mapa ya lo sé pero el mapa tampoco hay nada que ver es lo único no sé creo que no hace falta nada que ver tampoco hay no están mostrando nada ni nada no hay nada en el mapa que no se vea a simple vista yo creo no lo sé pero bueno no puedo ver ni como de grande es el mapa lo he puesto al principio hay una ciudad sí que hay ciudades este mapa es ligeramente más difícil de verdad al máximo pues va a ser un problema que nadie le dispare a esa casa por dios pues esta zona la quería edificar yo y me parece que tenemos vecinos y eso es malo hombre parece que solo es una casa con un poco de suerte creo que solo es una casa puede que haya suerte no si atacáis atacáis todas hace falta una ballesta volver volver no me gusta nada esto que vengan poco a poco luego terminamos de destruir la casa no se regeneran vida ¿verdad? probemos de nuevo mira los que han salido solamente de esta mini casita hay que romperla ya buen trabajo vale a la rápida a la rápida creo que aguantan sin que las muevas el sitio están bien están perfectamente bien una ballesta de todas formas para la expansión esta del norte sería buena vale ¿dónde estamos? el oeste aquí hay mucho bosque que debería aprovecharme de ello pero lo primero son las casas cinco trabajadores me quedan y eso es no bueno a ver una por aquí otra por aquí y vamos a hacer una cosa vosotras tres cuatro venís para acá vosotras venís para acá que no se les ocurra romperme esto bien está controlado y entonces expando aquí de la hostia y voy a tirar estas murallas tal cual me quedan seis días un poco menos una arquera solo no va a hacer aquí mucho y no estoy generando más tropas las murallas se aguantarán parecen zombis lentos nah yo creo que está bien luego lo reparo es que esta zona es muy peligrosa ahora mismo va a dejar las olas vale ballesta necesito una ballesta urgente trabajadores se han acabado porque se han acabado por las torres de tesla también piden trabajadores mejorarme algunas casas por dios antes de empezar a poner casas por aquí quiero planificarlo un poquito bien al contrario que normalmente todo bien todo bien ok pues el tren ha pasado ya necesito los trabajadores no puedo hacer nada ahora mismo espero que haya más de una oleada porque me han dado 60 días de límite de tiempo la primera oleada no creo que sea super mega gran cosa comida me empieza a faltar pero investigué las granjas podría hasta construirlas con algo de madera la playa no granjas tiene sentido pero me fastidia las zonas verdes son las guays para poner las granjas lo cual es malo porque tengo aquí granjas tengo aquí zonas verdes donde quiero construir aquí hay una zona grande verde y aquí hay algo también voy a tener que ponerlas donde bien pueda pero para eso tengo que ampliar por abajo pues necesito esa comida pondría aquí dos o tres granjas si puedo algo de madera pero necesito un trabajador para poder poner una tesla o no puedo avanzar también podría poner otra granja aquí pero arriesgado de cojones vamos a ver que no pase nada malo y a ver si vienen mis trabajadores de la colonia que los estamos esperando ampliaré todas las casas que pueda antes de que vengan el tren pero hay que preparar las defensas ya bien y cuando digo bien digo un par de ballestas y está defendido pero bueno ok he despertado a la horda hey tenemos trabajadores 10 esperaba más este podría ser un buen sitio para una ballestas no voy a necesitar dos ballestas defendiendo esta zona una aquí otra aquí y creo que cubrimos todo lo que necesito empezaré por aquí que hay menos movimiento no puedo poner madera no 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 lo han tocado demasiado pronto ¿por qué no muevo las unidades nunca primero cuando hago esas cosas? por lo menos los trabajadores me los habrán devuelto ¿no? Ya acabo de asesinar a varias. Por no decir a casi todas. Vale, se han cometido errores. Pero no es nada que no tenga solución. Moviendo a las tropas antes de dejar que vengan los zombies. ¿Me han matado a otra? ¿Será posible? A ver si limpiamos un poco la zona de los alrededores. Vosotras, avanzad también un poco para acá. Nada, que van a estar en peligro. Están perfectamente bien. ¿Cómo me han dejado solamente a dos aquí? ¿Qué cojones? Si hubiera podido poner la madera antes, esto no hubiera pasado. Porque así no le atacan. Pero me gusta mucho ser impaciente. Y en este juego no se puede ser impaciente. La zona está guay. Tengo que ir ampliando la zona energética, como dije, y no lo estoy haciendo. Para ir cogiendo madera, que también me hace falta ya. Energía vamos bien, pero no extremadamente bien. Tengo madera suficiente, ¿cuánto madera me cuestas tú? 20. Tengo 24, solo me dejan poner un muro. Me voy a esperar un poquito antes de construir la siguiente ballesta que pueda poner las murallas. Y asegurarme que la ballesta tiene la granja dentro del rango de visión. No es un rango estupendo, pero no está tan mal. Pensaba que me habían dejado los 19 de madera, me equivocaba. Vale. La expansión del norte está en marcha. Y aquí quedan dos. He atrapado a una. Ah, no, digo, no puedes escapar de la madera, vale. De la he emparedado. No, todo va bien, perfecto. Pues a lo mejor vais a tener que supervisar ahora la expansión por abajo. Pero aquí ya pongo algo de madera y esta sería mi zona para poner casas. E importante el mercado. Si todo va como debería, no voy a mover a estas tías de aquí todavía. Van a tener que ayudar a las defensas. Quedan tres días. Estas murallas las voy a tirar. Voy a construir nuevas murallas por aquí. Probablemente una nueva ballesta por aquí. Casas, casas, casas. El mercado tiene una zona aquí muy buena. Puede que el almacén también, pero no tengo el almacén. No lo llegué a construir. Necesito más trabajadores. Así que ampliación de casas, pero ya. Esto va a ser donde se puede liar todo. Necesito este espacio para casas. Ok. Vuestro trabajo es limpiar aquí. Que me dejen construir esa madera. Y se acabó la madera. Pero he ampliado por aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay nadie para ayudar. Vosotras dos. Un poquito más de madera, por favor. Once de madera no está mal. Y tengo una ballesta defendiendo, pero espero que lleguen las arqueras a tiempo. También podría haberme esperado unos segundos antes de construirlo, pero ya sabéis que no funcionan así las cosas. Hay que ir a lo loco. Por la vida. Y otro aserradero también podríamos poner por aquí con un poco de suerte. Hay números interesantes que me gustarían. Vale. Creo que ahí está cerrado. Ahora tengo que terminar de cerrar aquí. Probablemente poner una torre de Tesla más. Alá, tengo aquí a la mitad de las arqueras. Luego te voy a tener que coger a todas y enviarlas con el ejército. Que las tengo súper desperdigadas y sin agrupar en ningún grupo, pero bueno. Madera. Dame madera. Por Dios, ya juego. Esta zona... Estamos casi en el borde del mapa. ¿Puede que no haya más por aquí? Cada dos días y medio no llega. Para que venga la oleada. Tengo que hacerme con este bosque. Tengo que hacerme con este bosque muy descarado. Vale. Ahí va a ser el final de la barrera y así me puedo llevar el metal también. Y una torre vigía más y esta zona está controladísima. Y me hincho a poner casas como un loco. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Esta zona está controlada. La parte de la derecha... Parece que no hay nada más. Siempre pueden aparecer de los límites del mapa, que yo sepa, pero... Este bosque va a ser mío en breves. Ayudar al norte, entonces. Aunque aquí este aserradero sigue estando en una zona peligrosa. Vale. Al juego no le gusta ya que tenga solamente un soldado en la parte... En la parte oeste. Y... A mí tampoco. Así que voy a enviar a la gente para allá. Mientras tanto hay murallas que cerrar. Y una ballesta que poner en cuanto tenga trabajadores, que ya va a ser cuando... Sigamos ampliando por fin el barrio. Se acabó la ampliación. Buen trabajo. A poner cabañas... Tiendas de campaña de estas. Y he puesto las antenas Tesla en los peores sitios, que me interrumpen todo. ¿Y por qué no he puesto el mercado? ¡Cojones! ¿Cuánto ocupa el mercado? Creo que son cuatro cuadrados, posiblemente. La zona buena para ponerlo sería aquí. Trabajadores y madera. Así que tengo que esperar de todas formas. Pero voy a dejar ese hueco. Aunque necesito mercado y almacén al lado. Están abriendo ya esto enseguida. Por favor ayudarme. No tenía que haber puesto... Barreras... Sin puerta. Vale, nuevo plan. Lo tenía que haber hecho así desde el principio vosotras. Ayudar que estáis más cerca y dentro de las barreras. Y en cuanto pueda poner una puerta la pongo, lo prometo. Vale, ya se puede entrar. Eso tenía que haberlo hecho antes. Y vosotras dejad de hacer el loco. A ver... Poco a poco, poco a poco. No han venido los trabajadores, nada. No puedo hacer el mercado. Quiero ver el hueco del mercado. Y a lo mejor si pudiera mover esta antena de Tesla, macho. Que está en todo el puñetero medio de todo. Tampoco pasaba nada. Pero vamos, yo creo que pongo aquí el mercado y almacén. Seguramente tenga que derivar más casas. Se las acabo de construir, pero que le den... Y aquí más casas y... Metal ahí arriba, que ya que estoy lo puedo poner, ¿no? Esta granja a lo mejor también la quito y luego la muevo más para afuera, que mira todo el terno verde que hay aquí. Pero primero hay que defender de la oleada, que está a un día de llegar. Más soldados vienen. ¿Dónde está el tren? Necesito las tropas. Importante. Y vamos a limpiar un poco porque la oleada va a llamar a todos estos zombies. ¿Tren? ¿Qué pijo estás? ¿Qué van a estar en también? Tren, 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 tren. Trabajadores, dámelos. 12 horas. Vienen del este, me han dicho. Tengo dos. Torres aquí, tío. Voy a poner una nueva barrera por aquí, pero eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Esto va a ser fácil, yo creo. A lo mejor incluso termino esta barrera, ¿sabes? Y si se infectan esto, que deben por culo. No pasa nada. Es una oleada de día 18, tampoco creo que sea muy, muy, muy grande. Puede ser que vengan por aquí y den un volteo por aquí, pero, como ya digo, ballesta. Las ballestas están chetísimas. Iba a hacer algo, sí, el mercado, joder. ¿Por qué no puedo ponerlo? El edificio está bloqueando el acceso a otro edificio. No, que va, apenas. La casa esa le pueden dar por culo. Tenía que dejar un pequeño hueco esto. La culpa de todo la tiene la antena Tesla esta, lo que yo te diga. ¿Y el almacén dónde lo pongo? Encima, tal vez. Cuando tenga trabajadores ya lo podría hacer, pero bueno. Ese mercado no está mal. Que así vendo las cosas que me sobran y todo lo demás. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una torre aquí. Para que cubra esta zona. De esta zona me olvido. Y termino esta barrerita de aquí con las dos ballestas. Pongo el ejército entre las dos ballestas. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Esta oleada nos podemos despedir de ella. Es super incómodo tener que poner las puertas en las vías del tren. Nunca, son muy exquisitas. Nunca quieres poner la puerta donde tú piensas que podrías ponerla. Aquí puedo ponerla. Haciendo una barrera super extraña. ¿Por qué no? Y porque hay un zombi ahí, pero a lo mejor pongo otra barrera para proteger a posta ese leñador. Y entonces esto no lo puedo cerrar. Me cago en la Renfe. Literal. Esto es la barrera más rara del mundo. Además no puedo cerrar por ahí abajo. ¿Sabes qué? Van a conquistar al pescador de los cojones. ¿Sabes? Y entonces van a entrar directamente adentro de la barrera. Va a ser curioso. Aunque imagino que van a intentar ir para el medio. No van a ir por el lado. Así que eso es un problema para otro día. Pero bueno. Tú el tonto de la madera, anda. Protégete. Esta barrera es de mentira. Vamos a olvidarla porque vamos, no está defendiendo absolutamente nada. Ahora la completaré por aquí cuando me dejen poner la puerta en un sitio más razonable. Pero las vallestas van a ser menos efectivas. Por cierto, ejército. Me he dado cuenta de que he estado construyendo con el tiempo sin parar. Eso es un pequeño problema. Pero han venido por el noreste. Esa es una puntualización importante. No pasa nada. Lo tenemos controlado. Ballesta, haz lo tuyo. ¿Algún militar que no esté participando? Vaya que sí, joder. Qué tonto. Mierda, los trabajadores. Por ponerme a hacer el tonto aquí he perdido el tiempo. Y aquí puede haber puesto otra ballesta o algo. Has sido seleccionada para sacrificarte por la patria. Ya sabes lo que toca hacer, ¿no? Chicos, mirarme... Vale, la ballesta van a infectar. Eso es lo que me tenía. ¿Por qué no he construido barreras aquí? Punto de defensa intermedio. Mirarme, 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 mirarme todos. Mirarme. Cómo doy vueltas. La granja no. La granja no la toquéis. Que la granja es mía. No se os ocurra dejar que toquen las casas. Las casas no, hijos de puta. Todo el mundo a defender esa puñetera zona. Vale, creo que la han defendido. Mientras seguiré dando vueltas con la croqueta de zombies. ¿Por dónde íbamos? ¡Wiii! A seguir dando vueltas. Esta técnica está cheta, pero por Dios. Tengo que prestarme atención. No he quitado mi cabeza del mapa y lo quería haber quitado para la oleada. Pero bueno, tenemos otra oleada el día 32. No os preocupéis que de esto va a haber más. Chicos, dispararle a esto. Anda. Hacerme el favor. Gracias. Al final ha sobrevivido esta. No lo esperaba. Ahora tengo una barrera aquí inútil. Pero bueno, esta barrera sí que la puedo quitar. Tengo que dejar de hacer estas cosas. Siempre lo digo, pero nunca lo cumplo. Vale, pues eso es el ejército ahora. Ahora sí. Los cabrones en cuanto han podido ir a por las casas y a por la granja. Sobre todo los cabrones. No me destruyáis las defensas. Anda, no seáis malos. Gracias. Hablando todo un poco. Nunca llegué a construir la cantera. Cuatro, cinco. Pero puede que consiga un par de cuatros. A lo mejor me dejan construir ahí también. Vale. Voy a poner otra puerta por aquí para facilitar un poco el movimiento de la gente. Ballestas. Si hubiera puesto una segunda ballesta seguramente aquí hubiera podido ayudar con esa oleada de zombies. Pero bueno, el caso es que la tontería esta del sur que he hecho no ha valido para nada y se va a quedar como un recuerdo de... Lo que cojones quiera ser que intente hacer ahí. Pero ya que estamos... Más madera. Trabajadores. Tengo menos dos trabajadores. Bonito número. Déjame que lo solucione energía. ¿Hay algún molino que me hayan infectado y no me he dado cuenta? Siempre tenemos un problema energético. ¿Dónde están mis molinos? Y no me deja hacer molinos sin trabajadores. Pero tengo trabajadores negativos y energía negativa. Ya me dirás tú cómo. ¿Y por qué me haces hacer la cantera? ¿Quién está chupando del frasco? A ver. Puedo poner cosas en pausa un momento para que no consuman energía y ya está, ¿sabes? ¿La cantera cómo me han dejado construirla? Si tenía... No tenía suficiente. No importa, no importa. Un par de trabajadores más. Pausar la granja. No puedo pausar las granjas. Ah, hay un problema. La ballesta no ve aquí. Sí ve aquí. Tú ponte en pausa. ¿No puedo poner las cosas en pausa? ¿Quién quiere ponerse en pausa? Alguien tendrá que querer ponerse en pausa para que consiga un momento la energía necesaria para la victoria. ¿O los trabajadores? Espérate. ¿Sabes qué puedo poner en pausa? La piedra. Ahora es cuando. Dejarme hacer un molinete más, o puede que dos, para que no tengamos este problema más tarde. Y así puedo mejorar las cosas. Como vamos a tener energía ya, esto lo puedo reanudar. No me dejan reanudarlo. Bueno, tiempo al tiempo. Más casas. Estoy en ello, pero no me dejaban poner casas, ¿o no? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto que se ha puesto la pantalla en negro un momento? ¿La grabación está bien? Ok, gracias, juego. Bueno, vamos a seguir limpiando. Literalmente todos mis militares. Vámonos de parlanda por ahí. Me dais una vuelta por aquí y limpiáis. Y luego, si podéis, bajáis para aquí abajo. Ah, hay más piedra. Trabajadores. Necesitamos trabajadores, necesitamos casas, pero para las casas necesitamos energía, pero ya tenemos energía. Fantástico. Ya me la han dado. El almacén. Trabajadores. ¿Dónde voy a poner almacén? Aquí. A lo mejor luego tengo que ampliar un poco más la zona de las casas, porque no va a ser súper lo más eficiente del mundo, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero parece un buen sitio. Aquí voy a construir de forma lateral. No veo por qué no. Y aquí... ¡Ah! La mierda de la raja esa. La había olvidado. No sé. El almacén va a estar en una zona que seguramente no sea muy óptima. Lo voy a tener que poner aquí, pero... ¡Ea! Una lástima. Lo bueno es ponerle una cosa al lado de la otra. La estúpida raja esa, macho. Me da por el camino de la amargura. Y otro molino tampoco pasaba nada si lo hacemos ya. Así luego... Si se me olvida, que es lo más probable, no voy a tener los problemas energéticos de ahora. El almacén no lo puedes poner al sur si la cosa es que el almacén esté integrado con las casas para que cuesten menos recursos las casas. Consuman menos o... No, el mercado era que consumían menos. El almacén no me acuerdo qué hacía, pero también era bueno. Por motivos. Hacía que te dieran más oro, puede ser. O al revés. El almacén hacía que consumieran menos y el mercado que dieran más oro. Pero vamos, la idea es esa. Y aquí tenemos el almacén. Y esta mierda roja me va a liar parda. Pero bueno. No me pone la ventaja... Vería que me daba ventaja el almacén. Bueno, aquí lo voy a poner. ¿Qué importa? Y ahora más casas todavía. Aquí abajo no tiene la mejor vista la ballesta del mundo, pero bueno. Eh, chicos, 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 chicos. No me he dado cuenta de que hay una casa por ahí. Dar un paso atrás. Ahí me han matado alguno, yo creo. Necesitaría mínimo diez de cada tipo de soldado. Necesito más soldados, soldados. Por lo tanto, además, puedo poner esto en play de nuevo. Y más soldados es más mejor. Y hay deliciosos recursos que tampoco me importaría tener. Vamos a poner una ballesta más por aquí, porque me están empezando a fastidiar la gente. Y la voy a poner fuera, porque yo lo... Solamente parece que es una casa normal. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? No había zombies aquí. La hostia, macho, no se pueden tener cosas bonitas. No había nada... Se ha acercado uno por aquí, hijos de puta. ¿Qué me dejes construir mi estúpida ballesta? Oye, oye, chicos. Matar a ese tío. Gracias. Que me la van a volver a liar, que son recursos que necesito. A puerto, día 32. Quedan 10 días. Y necesito esta madera y no estoy yendo a por ella. Construyamos energía aquí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo una ballesta defendiéndolo, pero... Este juego es este juego. Cargaos esa casa, macho, que me la ha liao. Pero rapidito. Gracias. Tenemos almacén. Magnífico. Construí otro molino extra. Por si acaso voy a hacer uno más. ¿En la zona de los condenados de aquí abajo? Sí, ¿por qué no? Bien. Vale. Más o menos. Poco a poco siempre tiene que haber dificultades. Pero... Parece que estamos avanzando. Lo que tengo que ir también... Voy a coger estos recursos que ahora tengo en almacén y si no, pues se venden, ¿sabes? Me voy a ir abajo. Porque también hay mucho bosque y mucha zona para poder poner granjas. Que la comida escasea ya. En cuanto consiga limpiar por aquí. Me dicen que tengo que resistir oleadas, ¿no? 800. Y acabar con todos. Vale. No estaba seguro si era un requisito tan bien. Viene el tren y se me ha olvidado hacer más casas, como siempre. Bueno, para mañana. Esto no se acaba nunca. ¿O cómo va la movida? Tengo la zona del norte con bastantes ballestas bastante bien protegida. Vamos a coger las cosas y vámonos de aquí. No se nos ha perdido nada. Vale. Venid para acá y si podéis venir dando la vuelta por aquí, así vemos este terreno. Bien. Mientras, vamos a construir cosas. Por ejemplo, más casas. Ah, sí. ¿Podría hacer dos canteras aquí? Por los pelos. Esto era un 5 por lo menos, ¿no? Mierda, había un 6. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Una lástima. Habrá que ampliar por la madera esa, pero bueno. ¿Más casas? Más casas. Más comida. La comida. Hostias. ¿Puedo poner de emergencia una cabaña del cazador? Que por aquí creo que no estoy sacando comida. Sí, cada vez más lejos en zonas más peligrosas. ¿Por qué no? Ay, joder, qué susto. Es una especie de planta o de flor. Pensaban que era un montón de zombies acumulados en el mismo punto por algún bus del juego o algo así desde lejos. Digo, ya está, ya la hemos liado. Chicos, ¿cómo vais? A ver si puedo poner granjas seguramente aquí. Lo cual quiere decir muralla por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Vamos a tener que hacer una ampliación grande. Que era mi idea, pero he hecho una cosa un poco a medias. Estamos en esta zona. Luego aquí tendré que poner más casas y las granjas que ya dije antes. Y madera por aquí también. La idea es granjas aquí. Un poco más de casas por aquí. Cerrar arriba, al lado y aquí. Porque necesito 800 de población y eso no es tan fácil. Y nueva casa, nueva casa, nueva casa. Vale, cuidado. Y esa puede que sea grande. Perdón. Ah, están pegando por ahí. He medido mal el espacio. Han encontrado el punto débil de las defensas. Como no puede ser de otra forma. Toda forma, dentro de poco no será un problema. Luego haré una nueva muralla por aquí. Hablando de todo un poco. ¿No construí más tropas? Efectivamente. Un segundo almacén tampoco sería una locura para poder almacenar más madera. Pero por lo menos ya puedo tener hasta 100, que algo es algo. A ver, limpiarme los alrededores y en cuanto pueda le pegamos todos a la caza juntitos. ¿Eso es oro? Eso es oro. Hay oro que escarbar. Aunque tampoco me sirve de muchísimo. Pero bueno. Es oro. El oro es bueno. Lo importante es superar la crisis de la comida cuanto antes. Y puede que la ampliación hasta aquí no sea una locura hacerla ya. Cuanto antes mejor. Al fin y al cabo voy a tener que poner nuevas defensas por aquí, porque no son perfectas las defensas. Así que voy a empezar a hacer la ampliación ya que tengo aquí a los soldados, ¿sabes? Llego hasta aquí. Un par de granjas aquí o tres fresquísimas y superamos la crisis de la comida. Si atacáis a esto, atacáis a esto todos juntos. Ok. Un nuevo intento enseguida. Poco a poco. Voy a seguir avanzando literalmente a lo loco. Vamos a poner muralla aquí. Porque me apetece a mí. Solamente. ¡Oh, no! La zona estúpida está fuera de las defensas. Bueno, que le vamos a hacer la ballesta. Se puede encargar de eso perfectamente ella sola. Pero... Pero... Esa zona sabía que estaba haciendo el subnormal, pero... Eh... Tampoco pasa nada. Necesitaba ese alimento. La hostia puta. Cuanta gente. A ver, y el caso es que todo esto ha empezado porque quería limpiar la zona de abajo porque también tenía un poco de espacio para granjas y para madera. Pero bueno, al final va a ser por aquí, por donde voy a ampliar. Oye, día 26. Que el día 32... Hay movida. ¿Esto qué era? Ah, energía. No recordaba que podía coger energía del suelo. Coño, mucha energía. Deliciosa energía. Paso, paso, paso. Quiero lamer las baterías para que me den su poder. Y ahora es cuando. Una por aquí. Otra por aquí. Y puedo cerrar. Vale, un pequeño grupo encargado de defender a esta que no tenemos visual. Y eso puede ser un problema. Voy a tener que hacer una barrera aquí. Una barrera aquí súper rara. Lo que hay hasta que no pueda ampliar hasta aquí arriba. Aunque parece que no hay mucha gente. Yo creo que puedo ampliar hasta ahí arriba también. Si divido a este grupo en dos. Grupo norte. Vale, sois demasiados. Y grupo oeste. Y súper mega ampliamos ya. Aquí una puerta, por ejemplo. No me gusta que las puertas solamente se puedan poner inclinadas. Siempre quedan bastante feas. ¿Qué hace un zombie ahí? ¿Qué cojones hace un zombie ahí? ¿Cómo ha llegado ahí? No, 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 no. Prioridades. Prioridades. Bajar aquí abajo. ¿Cuándo y cómo se habrá colado? Vale, bien. Esto tenemos la nueva barrera. Esto sí que es una base en condiciones. Ahora sí, enseguida. Y faltaría ampliar hasta aquí. Y si podemos hacer una barrera aquí en lugar de lo que quiera ser esto, tampoco pasaba nada. Hablando todo un poco. Por aquí tenemos más electricidad y más cosas, ¿eh? Vale, vamos a ver si puedo hacer una locura. Empecemos por ballesta. Una ballesta aquí. Con su muralla de madera. Lo de siempre, vamos. Un poco de electricidad para poder ampliar hasta ahí. Y podemos poner aquí entonces madera. Necesitaríamos algún encargado de defender. Mira qué bien. Vosotros sois el grupo del sur. ¿Por qué construyo las cosas antes de mirar si tengo militares para defenderlo? ¡No lo sé! Pero no intentes cambiarme, nena. ¿Sabes qué? Tenemos un puñetero grupo que podría estar haciendo vigía. Hagamos que la gente defienda, literalmente... Patrullando. Y ya está. Así defiendo las fronteras mientras tanto. No sé por qué cuando llegue a cierto punto de la historia, dejo de patrullar. ¿Te digo más? Lo mismo podéis hacer vosotros. Ahora, os voy a enviar uno por uno. Porque si no, no vais a cubrir una mierda de espacio que sois lentísimos, cabrones. Así sí. Bien, 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 bien. Me falta controlar esta zona y tenemos cosas. ¿Y para qué plantar granjas? Puedo decir que las voy a plantar y luego no plantarlas. Mira qué números. Mira qué numeracos. Setenta y siete. Treinta y ocho ya es menos, pero si no, no voy a aprovechar esta zona, ¿sabes? Así que lo planto también. Y ya eventualmente tengo cincuenta y pico y otro treinta y algo por aquí, o cuarenta y algo. Pues bien. No tengo electricidad por aquí. Hablando de electricidad, ochenta y cinco. Pero eso no va a ser así para siempre. Va a haber que ir ampliando. Si tuviera madera, protegía esta estructura. Que no me fío de esta zona. Recoger madera, porfa. Y te digo más. Comprar madera. Más fácil. Para que no la jodan. Bien. Esto sí que es una ampliación de verdad. De las que molan. Y tú. Tú. Tú, tú, tú y tú. ¿Os vais a dejar de patrullar un momento? Al final acogéis solamente a los soldados. Bueno, no importa. Quería haber cogido distintos, pero lo he hecho mal. Ampliar por aquí también. Y a lo mejor pongo las defensas para la siguiente oleada que vengan, ¿sabes? Las torres. Por ahora no me hacen falta. Tengo unos cuantos soldados. Me puedo esperar. Vale. Electricidad. Para todos. Y aquí pongo muralla. Míralo. ¿Ves cómo les gustan las luces que brillan, macho, a los zombies? Nada mal que tengo la ballesta ahí. Tengo que mandar tropas también para acá en cuanto pueda. Mano de obra. Como siempre, se me ha olvidado hacer más casas o mejorar las existentes. Pero vamos a ignorar eso. Pero es que también me he quedado sin hueco. Pronto tendré que abrir estas barreras, por eso estoy haciendo la ampliación. Pero estoy generando soldados que, claro, tienen que comer y tienen que gastar huecos de trabajo. Y no hay casas. Así que no voy a poder poner más ejército por ahora. Ok, esta zona parece bastante despejada también. Lo cual es bueno. Seguramente aquí pueda prescindir de unos cuantos. Con dos a lo mejor patrullando me sirve en esta zona. Hasta que no pueda poner sus murallas y ballestas, etc. Por cierto, el límite del mapa energético está por aquí. Maravilloso. En la zona del... La zona del este está ahora mismo controlada y podemos poner la muralla en el borde-borde. Y eso está bien. Chicos, ¿qué hacéis? Que ya no me acuerdo ni dónde se me han dado ni nada. Están atacando aquí como siempre. Y más casas y enseguida podría ampliar y ahora tendremos ya recursos supear a cascoporro. Y haré un nuevo barrio aquí, pero un barrio de verdad. No lo que quiera ser esto, macho. Que ha sido una desgracia. Las casas construidas sin ton ni son. Tienen que hacer un laberinto aquí para poder llegar a salir del barrio. A lo mejor me caben aquí. Ah, la grieta. La estúpida grieta. Me la lía. Otra casa ahí. ¿Por qué no? Y otra aquí. Ahí sí que ya no pasa ni Dios. Ahí está interrumpiendo. Como luego voy a quitar las murallas. Esta casa no está bien ahí. No me gusta. Oh, hablando de casas. Eso es, efectivamente una pared. Parecía una casa desde la lejanía. Bien, bien, bien. Más o menos. El límite energético por el norte creo que lo tenemos también casi ya, ¿no? Uh, no. Espérate, que esto avanza más para arriba. Pero bueno, contener la energía para poder hacer muralla aquí, me sirve. Ahora falta ampliar por esta zona. Dos de vosotros os vais a unir a este grupo. Y voy a enviarlos a patrullar por aquí. Es más grande el mapa de lo que pensaba. Porque he empezado muy cerca, si os fijáis en el mapa. He empezado muy cerca de la derecha. Por eso la derecha ha llegado tan rápido. Pero no, hay más espacio de lo que pensaba. Vale, 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 vale. Esta vez las cosas están saliendo como tienen que salir. Salvo por esta patrulla. Tenemos aquí a... A varios zombies haciendo la conga. Pero por lo demás... Está controladillo. Y el tren nos trae más trabajadores. Eso es bueno. Granjas. Aunque tengo bastante comida. Pero quiero dejar de preocuparme por la comida de una maldita vez. 58 parece un buen número. Y aprovechamos todo eso. Guay. Un poquito más de madera. Este sitio es asqueroso y fatal. Y me lo van a conquistar en cuanto me mire para otro lado. Pero aquí tengo un hueco mejor, así que... Y a pescar. Tengo gente vigilando. Pero aquí ya cerraré muralla en todo el borde del mapa. Y del oeste me olvido. Cuando pueda cerrar aquí también, claro. Y esto está básicamente controlado. Los zombies enseguida... Día 30. Día 30, hora 18. Nunca miro el reloj. Muchachos. Esto no es tan sencillo. Enseguida me avisarán por dónde van a venir los zombies. Pero no debo fiarme porque luego van a venir por algún hueco que no tenga vigilado. Pero hacen falta las murallas ya. Por suerte he ampliado un poco mi producción de madera. Así que vamos a tener que empezar a reunir a las tropas y a cerrar el norte. Puerta. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver si podemos incluir una puerta aquí. Otra puerta aquí. Por ejemplo. Dos ballestas mínimo. Madera. Vale, he gastado la madera. Pero no pasa nada. Está cerrado. Tenemos arqueros y puedo traer a muchas tropas para allá. Incluso tenemos puertas, ¿no? Como la otra vez. Que a veces son un lujo. Estas están defendiendo absolutamente nada. Voy a unir... a todo este grupo. Y ahora hay que ver cuántas ballestas hay que poner. Pero depende de por dónde me digan que atacan la gente. Las pondré en un lado o en otro. Para empezar. Como ataquen por el este va a ser un problema. Porque es una desgracia. Por el este. Por supuesto. Han dicho que van a atacar. Como no puede ser de otra forma. Ok. Doce horas. Aquí no tengo realmente nada. Salvo la parte de las granjas. El este puede significar por aquí o por aquí. Pero son los únicos dos sitios que no tengo de bien defendidos. Podría cerrar esta zona. Fácilmente. A no ser por el tren jodiendo, claro. Vamos a hacer una cosa. No puedo dejar zonas sin defender. Si vienen por aquí es donde va a estar la putada. Y es probable que vengan por aquí. Solo tengo una triste ballesta aquí. Y por supuesto no puedo cerrar del todo porque he quedado en un hueco. A ver, 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 a ver. Voy a vender piedra y todo eso que no la estoy utilizando y metal que es más caro, joder. Y a comprar madera. Quiero por una vez tener defensas decentes. Y esta zona es un problema. A ver. Vosotras vais a venir aquí y defender esta zona. Esa zona está suficientemente defendida. El grupo del norte tiene que bajar ya con el resto para acá. Vosotras patrulláis aquí. El grupo 1 que venga para acá cuanto antes. La energía pronto la tendré para completar las murallas y poner más ballestas. Hablando de energía, 55. Solo 12 trabajadores. Primero ballestas, luego recordar que tengo que poner más energía. Importante. Cuatro horas. La antena Tesla se acaba de completar. Tres horas. Los soldados están viniendo. Por aquí no he cerrado. Pero como tengo defensas ahí. Acá está. Acá está. Otra por aquí. Tesla. Tesla. Oro. Mierda. Ahora he vendido... Vende cosas. Vale. Está en proyecto. Está en proyecto. Y aquí no he terminado de cerrar. Queda un hueco. Ah, no he dejado paso por ahí. Creo que puedo solucionarlo. Vale, bien. Ya me ha aparecido. Están aquí. O sea que vienen por la parte de arriba que era por la parte que prefería que no vinieran. Magnífico. Tenemos un par de barreras. Si me dejan construir el resto de la madera... Se lo agradecería. Pero no va a colar. Tenemos un hueco. Hola, muchachos. Y también hay algún zombi por aquí arriba. O sea que no puedo mover a las de arriba. Y va a haber otro aliado el día 48. Interesante. No están ni a medio construir... Las torres defensivas. Tenemos que hacer la de siempre. Llamar la atención. Hacer de cebo. Todos vosotros. Los que haya por aquí. Os venís... A esta posición. Y tú, sin embargo... O tú, que estás más cerca... Va a ser la elegida para... Ya sabes el qué. No, no, no te atasques. Ha muerto. ¡No ha muerto! Está a punto de morir. Voy a tener que coger a otra más. Y ahora son demasiados. Me van a atrapar. Tú, 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 tú. Madre mía, como... El cactus ese me la va a liar pardísima. Y si me rozan, muero. Vale. Vamos a tener que echar las defensas un poquito más para atrás. Porque no me van a dejar construir por donde hay zombies. Ah, recursos. ¿Qué me falta? Trabajadores, claro. Porque hice la ampliación, pero no he puesto las casas porque vine a la oleada. Esta es... No sé cómo sigue viva. Es casi un milagro. Pero voy a tener que echar un ojo a las tropas hacia abajo. Porque no tienen muralla delante suyo. Y necesito llamar la atención de cuántos más zombies mejor. Y mira cómo se la juega. De no ser por esto, la habría liado. Acércalos un poco para que se despisten con la gente que les dispara y lo demás. Pero, de hecho, si los acercamos a la ballesta, ¿sabes? Tampoco pasaba nada. ¿Cómo es posible que no solo siga viva, sino que estoy recuperando vida? Esta es una situación de estrés máximo. Yo vivía con manía persecutoria ya para toda la vida. Años y años de terapia. Por darle la vuelta aquí a los zombies. ¡Venga! A torear a los zombies. Mira, lo estaco más de media vida ya. Estaba con un toque. No me lo puedo yo de creer. Vale, ahora ya esto se defiende. De hecho, voy a alejar un poco a la gente. Así termino la barrera. Voy a dedicarme a construir mientras tanto. Puedo permitírmelo. Cuidado que te guiscan. Vuelta abajo, muchachos. Sin barrera ni pollas. Solamente a base de burlarse de los zombies. Otra oleada de disparos, si me hacéis el favor. Gracias. Lo aprecio. Y ahora creo que están alejados los zombies. ¿Puedo poner una puerta? Es un momento tan bueno como cualquier otro, ¿sabes? Para ponerse a construir. Magnífico. Parece una postal. Pues mira que bien. Oye, no dijéis a la puerta que la acabo de construir. No está ni construida. Vamos, en realidad. Esta estrategia es que es la boya. Con cebolla. Aunque usualmente pierdo algo de vida con la arquera. Pero no sé si como es veterana es más rápida o algo así. He conseguido evitar las hostias. Muy bien. Buen trabajo. Buen, buen, buen trabajo. Ahora esta ballesta la he puesto como modo pánico en el último momento. Y no está en una zona muy buena en realidad. Pero ¡eh! ¡Qué maza! Muy bien. Esta zona está medio defendida. Lo que pasa es que no está cubriendo esta un área muy buena. Voy a recuperar algún recurso, aunque aún así voy a perder unos cuantos por destruirlo, pero que le den. Este molino es una gilipollez. Vamos a poner un sitio bueno porque aquí va a ser la zona de las casas, que no lo olvidemos. Vamos a poner primero esto en una zona donde de verdad pueda defender la barrera. Y el molino ahora no puedo por los trabajadores. Pues mejor. Luego lo construyo. Bien. Tú. Vamos a suponer que es la misma que te he utilizado para que... ...fastidies a los zombies por si acaso, aún así. Te vas a poner a patrullar esta zona. ¿Vale? Ahí abajo creo que deberían quedar... ...alguien patrullando. Pues no queda nadie patrullando, pero no hace realmente falta. Esta zona está bien protegida. Vale. Esta... ...se supone que está también protegida. Entonces no patrullen. Nah. Ahí tengo dos patrullando. Aquí he dejado una patrullando. Aquí no hay nadie, pero hay una vallesta que justo cubre todo. Perfecto. Vamos a explorar el mundo otra vez, por donde lo habíamos dejado. ¿Cómo puedo quitar? Porque he creado grupos antes cuando he separado a la gente, pero ahora los tengo todos juntos. No sé si puedo quitar grupos que ya no me interesen. Pero todo va bien. Os dije que lo iba a hacer a la primera, ¿no? ¿Cuándo os he engañado yo? Loca. Nunca jamás. Si lo tengo controlado, el juego este se me da muy bien. Y nunca se me cobran los zombies por las rendijas. Y casi me la han liado dos veces ya. Es mentira. Son las malas lenguas que me quieren hacer quedar mal. No tengo trabajadores. Necesito los trabajadores. Necesito ampliar las casas de una puñetera vez. Y esta vez esto parece una barrera exterior. Ahora. No debería quitar esta barrera interior. No vaya a ser que se líe. Una segunda barrera a la que poder echarte atrás nunca sobra. Así que voy a... Voy a soportar la tentación de quitar... Esa zona y vamos a crear una nueva zona aquí. Esta vez con ligeramente... No mucho más espacio, honestamente. Pero puedo planificar a lo mejor mejor donde poner el mercado y el almacén. Uy, eso es comida. Y eso es una casa. Así que no os confiéis. ¿En este juego también muere todo el mundo? Vaya que sí. Pero la que no muere es la arquera que se ha puesto a dar vueltas. Esa tía no muere nunca jamás. Ya. Ya más no puede aguantar. Aquí me vendrían bien un par de granjas. Ya lo dije en alguna ocasión. No le he hecho ni puto caso a la zona de abajo. Así que iré enseguida. Casas. Necesitamos casas. Aunque ahora tengo 33 trabajadores y no sé de qué. Será que mejore las casas si no vino el tren hasta ahora. Eh, pues energía. Tiene que haber algún hueco por aquí. Me vale. Vamos a poner... Mercado y almacén. Y entonces... Pongo a su alrededor... Lo demás. Aquí hay... Como aquí hay una cosa de energía y un abeto que me va a fascinar... fastidiar la colocación de casas... Coloco ahí los dos edificios grandes y ya está. Luego el almacén. Ahora mismo no van a hacer nada y no van a servir para nada. Pero luego van a hacer que las casas que construyan al lado van a ser súper... Mucho más mejores al máximo. A por la casa. En dos veces lo hacemos. No tenemos prisa. Que mira los que han venido. Día 48 hay que soportar todas las oleadas. Que yo sepa teníamos 60 días de límite, ¿no? Efectivamente. Pero creo que va a haber que resistir. Va a haber que esperar a esa oleada obligado. Aunque dudo mucho que llegue a 800 de población tan rápido. Es que me cuesta mucho aumentar la población. Siempre... No sé... Tardo mucho en hacer las casas... O no es una cosa en la que esté súper mega encima. Pero eso es comida, si no veo mal. Y energía. Magnífico. ¿Puedo hacer el almacén ya? Que he conseguido nuevos y deliciosos recursos. Vaya que sí. Con un poco de suerte aquí todas las casas que voy a poner al lado van a beneficiarse de las... cosas. Recordaba mal. El almacén es bueno que esté al lado de las... granjas. No de las... casas. Afecta a dos granjas. Pero bueno. Eh. Ya está empezado a construir. Pero espera un momento. No hemos gastado los recursos todavía. ¿Puedo deshacer? Porque estoy en pausa. Por una vez estoy construyendo en pausa. ¿Puedo ponerlo mejor? No me lo puedo creer. ¿Por qué pensaba yo? Factor de producción cerca de edificios más 20. Los edificios productores. O sea, granjas y... minas y todo lo demás. Pues a lo mejor no. Este almacén está puesto como el culo. Lo único que beneficia es a esto, ¿no? Beneficia un par de granjas también. Pero si pongo... esto... aquí... No tengo forma. Siempre hay un cactus o alguna piedra en medio para no poderme beneficiar a todas las granjas. Pero me beneficio esas tres. Así que ¿por qué no? Pondré aquí casas en medio. No están alineados, ¿a qué no? A ver. Ah, sí. Eso ya es un poco manía. Pero... Es que quedaba feo. Casas. Casas para todos. Nuevo barrio. Barrio rico. Barrio cojonudo. Y justo queda pasillo para poder pasar la gente por ahí. Así que me encanta. Y ahora chabolas. Porque... ¿Qué esperabais? Estabais siendo muy... muy positivos con que no iba a ser un barrio chabolero. Pero... Evidente que lo iba a ser. Aquí todos en chabolas. Ahora. La comunicación va a ser un poco complicada para caminar por ahí. Pero lo jodéis. Necesitamos casas a super casco porro. Y ahora enseguida sí que llegaremos a la población de esta forma. ¿A dónde he enviado a mi gente? Chicos. A ver las zonas que están sin visitar. A ver si me las limpiáis. Y todo eso. Y a ver si amplío y construyo un par de granjas por ahí también. Pero el mapa está ya casi todo visto. Una torrecita por aquí para dormir. Mejor por las noches tampoco, ¿sabes? Sobraba. Pero bueno. No me piden que genere... Ninguna cantidad de oro específica para pasarme esta misión, ¿verdad? Porque la otra creo que sí que eran... Dos mil o algo así, ¿sabes? Y bueno. Con las casas... Sí que empezaremos a producir más oro. Porque ahora... Íbamos bastante más... Comedidos. Esperad, 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 esperad. Aquí no me habéis limpiado bien. Cerrar eso mejor que no me fío de esa barrera. Un par de ballestas por aquí tampoco... Hacían ningún mal. Y ya dejo esta zona defendida ella sola. Vale, la zona norte parece que está bastante vista. Pero podría ser un poquito más. Uy, la energía. No, acabo de construir un molino hace 0,5 segundos aproximadamente. Me he quedado sin energía de nuevo. Por aquí tengo una zona que se va a poder aprovechar bastante mal. Pondré la energía por aquí. Pero me piden hacer ciudades ya bastante, bastante grandecitas, ¿eh? Esto ya no es como antes. Vamos a poner otro por aquí, por ejemplo. Y por aquí la parte del sur la he aprovechado súper al máximo. A lo mejor puedo poner otro aquí. Pero ya. Energía. Un molino más. Y ya por Dios, la energía está bien o qué. Alimento tenemos. Trabajadores tenemos. 620 aldeanos. No está nada mal. Esto. Ya está casi hecho. Y se me olvidó poner la cámara de nuevo desde la última oleada, ¿eh? Eh, no se pierde nada, tampoco. ¿A quién vamos a engañar? Día 48. Yo creo que para el día 48 tenemos el resto de objetivos cumplidos. Fácil. Y entonces, para el día 48, cuando tengamos ya todos los aldeanos que hay que tener. Y veamos que nos sobran los recursos. Me dedico a hacer milicia, súper a casco, porro, sólo va a joder. Y a plantarlo de torres por donde quieran venir. Se van a cagar. La última oleada... Se la voy a liar. A ver si por una vez puedo hacer una oleada que no tenga que sacar a una. Defendiendo. Llevándose a los zombies lejos en el método desesperado. Bueno, hablando de casas. ¿Quién quiere unas cuantas? Macho, tiene que haber siempre... ¡Ah! Digo, un estúpido burgués que quiere jardín. Y aquí no voy a poder construir nada, pero me dejan construir encima del abeto. Así que hay que se joda ese matojo. Y otra grieta me está jodiendo los planes urbanísticos, de verdad. Bueno, más o menos. Qué terreno más accidentado, macho. Vale, pero ya empezamos a tener... Barriadas importantes. ¿Dónde he dejado a mis soldados? Ah, sí. Pues ampliaré aquí la barrera. Un par de granjas más, aunque de alimento tenemos, pero... Voy a hacer nuevos soldados, así que... Más alimento hará falta también. Y ya mejoramos casas... Y todo lo demás. De hecho, vamos a empezar. No veo por qué no hacerlo ya. Tengo al ejército aquí para defender, así que... Ah, coño, madera gratis. Las cabañas no me piden piedra, ¿verdad? Para mejorar. No. O sea que realmente... No tengo una necesidad de piedra... Muy grande para venir aquí y coger estos recursos. No me hace muchísima falta. Si planto la granja ya... Ah, en cuando tenga la energía. Eso que me llevo. Guay, pues... Esto está bastante, bastante controladillo ya. Ya tengo 760. Aún me queda un poquito. Y creo que están todos los zombies muertos, pero no estoy seguro. Cuando ponga esta barrera... Antes no, por si las moscas... Voy a poner a los tíos estos en caza. Para que busquen a los zombos. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. El mapa era más pequeño de lo que parecía, mira. Porque hay mucha frontera natural. El agua por abajo... Y por arriba el bosque y las piedras estas. Esta zona es inútil. Aquí no pueden entrar zombies de los límites del mapa. Ni por aquí... Hasta que llegan hasta aquí. Que por cierto no está del todo vigilado. Si queda algún zombie será por aquí. Pero bueno. Tenemos eso hecho. A cazar. Algún zombie queda porque inmediatamente se han puesto en marcha. Si no se quedan parados. Vamos a poner... Esto ahí. Barreras por aquí. Por aquí. Una torre para celebrarlo. Parece que además ve todo ese... Todo ese espacio. Y granja o cuando tenga madera. Que podría haber puesto aquí una de madera más seguramente. ¿Por qué no? Así lo produzco un poquitín más rápido. Bien. Pues no sé, macho. El modo historia que hacía un zombie ahí. Interesante. ¿Me está diciendo que no hay zombies en esta parte del mapa? Ahora he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Pero... ¿Puedo poner otra granja? Bueno. 20, 22, 24. Las he visto mejores, pero... ¿Por qué no? Si llegamos a 800 sería lo ideal. Siempre hay un matojo macho. Mira que es el desierto y no hay plantas. Pues oye. Aún consiguen estar en los peores sitios. Y el resto las mejoro. Puede haber construido directamente mejoradas, pero soy especial. No. Está fuera de sitio. Tiene que morir. Así mejor. Y aquí puedo poner un par más. Pero yo creo que 800 tengo ya. Ahora va a hacer falta un poco más de ballestas. Asegurarme que tengo comida y generar más ejército. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Y está superado. Bueno, pero voy a ver si de verdad llego a 800. A ver si me obligan a hacer la oleada del día 48 o puedo terminar antes. No sé si de verdad tengo que hacer esa oleada. Vamos a comprobarlo. Porque el resto de objetivos están cumplidos. Resistir todos los ejambres de infectados no está cumplido. Interesante. A lo mejor sí que tengo que hacer la oleada del día 48, ¿eh? Iros a cazar, pero os voy a poner una zona más céntrica primero, ¿sabes? Y ya cuando os vayáis a cazar estaréis más cerca de los enemigos, espero. De hecho, ¿sabes qué? Ya no vais a ser un grupo solo. Vosotros sois un grupo, vosotros sois otro grupo. Uno vigila esta zona, el otro vigila la otra. Así cuando os ponga en cazar, si vienen por un lado podéis llegar rápido. Pero con las ballestas, honestamente, tampoco tengo miedo en realidad. Que por cierto, vamos a construir las donde dije que las iba a construir. Las que me faltaban, pero el resto está todo vigilado. Me falta una aquí. Y ya está. 784. Pero tienen que venir gente. Y están de camino. Vamos a comprobarlo. Porque con las casas que he mejorado, yo creo, y las que he construido nuevas, que deberíamos tener los 800. 848 no ha terminado. Hay que resistir la última oleada, suponiendo que sea la última. Pero me han dejado 60 días de límite. Tiene que ser la última. Pues quedan 8 días y terminamos. Y de repente han pasado cuánto tiempo llevamos en esta misión. Más de lo que pensaba. Pero ya nos dedicamos a defender. Por cierto, se me ha olvidado poneros a cazar. Cazar. Y cazar para cuando veáis un zombi vais a por él. Energía. Mira que he construido. Suponía que energía a casco porro, pero no. Molinos en sitios raros. Sí, ¿por qué no? Con esta energía debería bastar. Llevamos unas dos horas en la misión, macho. Pero es que el... Bueno, iba a decir, llegar a 800 de población me ha costado. Pero honestamente ha dado igual. Porque el límite ha sido la oleada. He conseguido hacer los objetivos antes de que llegue a la oleada. Sorprendentemente. Lo cual es bueno. No mucho antes de que llegue a la oleada, todo se ha dicho. Pero bueno. Vamos, energía. Ven a mí. Y alimento tampoco estaría de más. Poner una granjita más en alguna parte. Posiblemente aquí. Cuando tenga energía, como siempre. 32, lo acepto a regañadientes. Así me curo en salud. Y sitio para pescar. No sé si llego... Toma. Un 20. Y ahora ponemos aquí una ballesta. Luego la rodearé de muralla para que no la fastidian. Y ahora ya voy a ahorrar. Vamos a hacer una cosa. Voy a ahorrar un poco. Ah no, tropas. Debería hacer un poco más de tropas, ¿no? Y... Y eso. De hecho tengo a varios aquí ya. No me acordaba de vosotros. Venir por aquí, por ejemplo. Y ver que no me falte ningún otro recurso. Pero no me hace falta expandirme más. Seis días todavía. ¿Qué me falta? ¿Qué más podría hacer que no estoy haciendo? Más ballestas. Estaba pensando en ahorrar. Pero claro, hay un límite de recursos. Y fortificar la zona por donde me digan que van a venir. Poner muralla doble, triple o lo que haga falta con ballestas entre medias. ¿Sabes lo que molaría también las ballestas? Las ballestas no. Las torres estas que decían descargas eléctricas. Esas estaban chetísimas. Me hace falta piedra para algo. Como solamente puedo hacer murallas de madera, no puedo. Eso sí, debería... Por la zona donde van a venir, hacer doble muralla. Como me avisan con 12 horas de antelación, ¿sabes? Creo que puedo... Aunque tal vez debería ser proactivo. Porque si no voy a perder recursos de todas maneras, ¿no? Vamos a ir poniendo defensas por ahí, así a lo loco. Por ejemplo, por aquí. Tienes mucho tiempo, ya lo sé. Por eso así no pierdo recursos que se vayan a desperdiciar. Así que iré mejorando defensas por donde me vaya apareciendo a mí, ¿sabes? ¿Qué muralla más rara acabo de hacer? Solamente porque sí. Eh, soldados. Eso sí, puedo hacer soldados. Que los soldados pueden ir a cualquier zona. Incluso tal vez no sé si sería una locura hacer una segunda... ¿Algún segundo centro de oficiales? Me lo puedo permitir. Y ya está, ¿sabes? ¿Soy el único que veo un hueco en la barrera noroeste? ¿Aquí? ¿O aquí? ¡Noreste! Había leído noroeste completamente. ¿Aquí? Pero eso no es un hueco. No realmente. ¿O aquí? Siempre se puede poner más madera, ¿sabes? ¡Hala! Electricidad. Hablando de electricidad, comemos de energía. Y aquí a lo mejor podría poner también más barrera. Claro, que es el límite del mapa ya. Y aquí no puedo poner puerta por el estúpido tren. Pues a lo mejor era un hueco eso de ahí. Pues puede ser. No se han colado, así que no ha pasado nada. Pero claro, aquí fue donde envié a la suicida. A que no entraran. Puedo hacer la barrera ligeramente más grande. No pasa nada. Les ha gustado venir mucho por el este. Sería mucha mala suerte que vinieran otra vez por el este. Pero fíjate tú del juego este, ¿sabes? Energía 44. Voy a hacer otro molino porque me fío regular solo. Una por aquí. Otra por acá. Sí que era un hueco, aparentemente. ¿Qué más iba a hacer, soldados? Va a haber soldados a casco, porro. Si es que me sobran los recursos ahora mismo. O sea, la ampliación ha ido bien al final, por fin. Y aquí otra porque sí. Ahora, vamos, culo. O sea, por torres. Cago en Dios. Espérate. ¡Aj! Un segundo. Podría tener ligeramente más torres aquí al máximo. Me gustaría que no interrumpiera el paso por la puerta. A ver si de esta forma... ¿Sabes qué? Espera. Ahí, mejor. Que se pueda andar por si las moscas. Esta zona está menos defendida en ese caso. Pero puedo hacer doble muralla. Sin mucha dificultad. Siempre y cuando el tren me deje claro. Magnífico. Puto tren. Ah, mira. Si selecciono los dos centros puedo pedir tropas de dos en dos. Ah, mira, qué bien. Pero bueno, defensas tenemos y soldados tenemos. Aquí a lo mejor habría que reforzar un poco y aquí abajo. Pero por lo demás... Parece bastante defendible. Energía. Necesitaba un molino más y no lo he hecho. Bueno, no lo necesito. Pero nunca está de más tenerlo. O dos si son pequeños. A la toma por saco. Vale, o sea, me vengan por donde me vengan. Tengo defensa, supuestamente. Ahora queda esperar. Cuatro días. Tres días y medio, en realidad. Ya queda menos. Tengo a dos todavía aquí patrullando. ¿Qué hacéis, almas de cántaro? Dejadlo ya, si no hace falta. Y otra aquí. Si tienes tres ballestas... No te preocupes, déjalo. Así vamos bien. Vale, creo que no queda nadie más patrullando tontamente ya todavía. Lo primero es lo primero. ¿Dónde puedo poner la puerta? ¿El tren es más quisquilloso? ¿Aquí? Pues aquí. Y hagamos una barrera importante, ahora sí. Y me falta la madera, pero pronto la conseguiremos. Si vienen por una zona donde viene el tren, mejor, porque el tren también me ayudará a matar enemigos. Lo cual mola. Y ponemos una por aquí, otra por aquí, y otra en medio, si puede ser. Y todas las zonas, salvo esta, están bien defendidas. Estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que aquí no voy a poder cerrar bien la muralla, porque aquí sí que estoy en el límite del mapa energético. Y el tren dice, aquí no pones muralla, porque no me apetece a mí. No pones puerta. Así que a lo mejor tengo que echar un poco más para atrás, en todo caso. Me he dado cuenta que no hay realmente ninguna ballesta defendiendo esta puertecita. Pero eso lo puedo arreglar. Tiempo al tiempo. Quedan tres días. Pon doble puerta. Sí, también puedo. Pero es que no voy súper sobrado de madera. Ahí es donde quería poner. Y ahora me falta defender esta zona y ya lo dejo hecho. Y mi forma de defender esto va a ser así. Otra puerta aquí. Muralla por aquí. Cuando tenga madera. Que puedo comprar. Pero bueno, sí, necesito oro también. ¿Las ballestas piden oro? Todavía no me sé los recursos. Sí piden oro, vale. No puedo gastar tampoco mucho oro. Pero tenemos tiempo de sobra. Menos mal que me he puesto a hacer cosas. Si me hubiera esperado... Esto no hubiera sido... Súper eficiente. Hubiera perdido recursos. A lo tonto. Mejoremos un poco la muralla aquí. Y más ballestas, ante la duda. Vengan por donde vengan tenemos defensa. Si vienen por aquí es un poco la zona más débil. Pero estamos trabajando para mejorar. Tienes oro a mansalva. No, acabo de conseguir oro. Tenía 1900. E iba a construir dos ballestas. Pero solo pude hacer una. Ahora hay dos. Así que eso eran 1000 de oro. Que me tenía que perder. Más madera que poner en algún lado. Estoy generando 51 de madera. No está mal para la poca madera que pensaba yo que había al principio. Incluso te digo más. Puedo hacer... Otro aserradero. Aquí estoy a hacer por hacer. Era de 15 además. Era buen aserradero y se me olvidó hacerlo. Por si tengo que poner más murallas de emergencia. Eh. Soldados. He olvidado seguir reclutando. Tengo bastante gente. Pero bueno. Ya se acerca el fin. En el norte no tengo mucha gente. Pero puedo desplazarlos rápidamente. Veremos por dónde. Por el norte nunca van a poder atacar. Solamente pueden atacar por este y oeste. Ahora que me doy cuenta. Ha sido... Pensar. Eventualmente tenía que llegar el día. Pero solo pueden atacar por aquí, por aquí. Por aquí y por aquí. Por eso dos veces vinieron por el este. Es que no pueden venir por el norte. Es imposible. Interesante. Puedes poner torres para subir soldados. No las tengo investigadas. Y no me parecen tan buenas. Me dicen 24 horas por el oeste y por el este. Claro. Vale. Las defensas del norte han sido un poco tontería. Nunca van a dar esta vuelta. Es demasiado larga. Así que esto de aquí tampoco hacía falta. Pero... Vale. Mejorar estas defensas a casco porro. Y meter a las tropas dentro de las barreras. Y te digo más. Si podemos ampliar un poco el rango. Para poner más muralla. Más mejor. Pero también va a venir por este lado. Energía 70. Vale. Pero poner doble, triple muralla y lo que haga falta. ¿Subestimas mucho las torres de vigía? No las tengo investigadas todavía. Que es el modo historia. Que tengo que elegir las cosas. O sea. No tengo torres de vigía. No tengo torres de estas de subir a la gente. No tengo nada. Tengo lo que tengo. No tengo ni los francotiradores. Constrúyeme las teslas. Hijo mío. 11 horas. Y... Madera, casco, porro. Esta es la forma de defender buena. Ah mierda. No tengo madera suficiente. Echarse a poner madera como los locos. Así tardan mucho más en llegar. Soldados estamos generando más, ¿eh? Vale. Vosotros para este lado. Vosotros para este. Y ahora veremos por donde nos hace falta más defensas. Cuando venga la oleada de verdad. Defensas. Madera al azar. Pero es la última oleada. O sea. Vienen por los dos lados. Es la última oleada por huevos. No me cabe duda. Dame la madera. Compra. Pero entonces no voy a poder poner más torres. Y aquí me gustaría un par de torres también. Para joder. Pero yo creo que está... Creo que a lo mejor estoy sobreestimando esta oleada. Tampoco va a ser para tanto. Pero bueno. Es la última y es la primera que nos salen tres oleadas en una partida. Puede que ya sea un poco más respetable. Una hora. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No puedo poner más defensas. Qué viene, qué viene. Qué viene, qué viene. Vamos. Uh, son unos cuantos. Vale. Por aquí han venido también, como suponía. Menos mal. Y han venido por aquí arriba. Perfecto. Están todos los ángulos cubiertos. Tengo soldados para parar un tren. Pero podían ser dos más que estaban aquí perdiendo el tiempo y los había olvidado. Creo que está controlado. Aquí arriba no han venido. Ojalá me hubiera dado cuenta de ese detalle antes y no hubiera puesto tanta defensa ahí arriba. Aquí a lo mejor es donde puede estar un poco más peor. Pero tampoco creo que vaya muy mal la cosa. Y aquí está controlado. Si queréis ayudar, incluso tampoco pasaba nada. Vale. Te voy a decir una cosa. Eh, modo caza. Por si hay alguien fuera del rango. Uh. Vaya, yo pensaba que la otra zona estaba peor. Eh, ok, ok. Entonces cambio de plan. Volver ligeramente para atrás. Eh, y vosotros. Ah, claro. Los he puesto en cacería. Están persiguiendo a las zombies. No es mala idea. Aquí solamente hice barrera simple. Tenía que haber hecho... Eh, por aquí no puse la última super barrera. Bueno. No importa demasiado. Deberían estar viniendo todas las tropas del mapa a ayudar. Efectivamente, vienen por ahí. Creo que aguantamos. Mmm, las granjas son un problema. Vaya. Vamos a hacer una última barrera por aquí. Por si hay que defender un poquito mejor. Derriba las granjas. No es mala idea. Pero no sé si me van a dejar ahora que están los zombies cerca. Aparentemente sí. Esto es un poco cheto, ¿no? Ah, no importa. Sí, no quedan tantos. Sí, esto está controlado ya. Como tenemos múltiples barreras, tampoco pasa tanto. Tampoco pasa nada. No os preocupéis. Hemos tenido que desahuciar a tres pobres granjeros que no habían hecho nada malo. Pero bueno, no está mal. A la primera. A la primera. Ya no te hace falta. Siempre hace falta más granjas. ¿Dónde si no tendremos... ¿Dónde si no criaríamos a los rednegs en nuestro nuevo mundo? El nuevo mundo necesita rednegs con escopetas que se sienten en el porche. Para decir fuera de mi... De mi propiedad. Y todo eso. Así que... Así que luego habrá que volverlas a poner ahí. Vale, bien. Eh... Yo no he sido. ¿Qué he hecho? Ha sido sin querer. Sí. ¿Un año ya? ¿Veis cómo no tendría que haber quitado las granjas? Ahora me van a echar la bronca. ¿Tor Madura no era...? Ya lo... ¿O lo es...? ¿O no me acuerdo bien? Ah, no importa. Que sí, que todo bien. Que me ha echado la bronca por desahuciar a su primo el de la granja. El Cabo de la Tormenta. El Cabo de la Tormenta. Otro nuevo enjambre. 8000. Ah, sí. Un número al azar. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué 8000 son lentos? Pero son 8000, cojones. Esto creo que ya es el acceso, digamos, a las partidas de nivel 3, ¿o me equivoco? No. Digo, a lo mejor pasa que cuando estás en las misiones de nivel 1, oleada para llegar a las de nivel 2, oleada para llegar a las de nivel 3, pero no. Sigue siendo nivel 2. Más allá de unos 8000 zombies, tío. El juego no me permite, yo creo, enfrentarme a estas cosas si no tengo una cantidad de puntos elevada. Es la forma que tiene de quitarmelo el acceso a los sitios. Así que tendré que hacer el Cabo Angosto y el Paso Angosto, como se quiera llamar, y las minas del cuervo. Pero las partidas se alargan bastante. Y creo que haré un día o dos más de esta historia. Luego ya veré si la continúo más adelante, porque la parte buena es que empiezas lentillo, así las mecánicas las vas aprendiendo y todo eso. No te complicas mucho la vida. Pero claro, eres tú el que investigas las cosas. O sea que tampoco te están enseñando nuevas mecánicas cada partida realmente. Entonces es una cosa un poco rara. ¿Qué estaba yo haciendo con las cosas de hacer francotiradores? Casi llego. El edificio de la torre vigía sí que no lo uso nunca. No quiero detectar enemigos. Yo quiero cosas que los maten. Así que, bueno. Pero tengo... En cuanto tenga el francotirador, el francotirador es que me gusta bastante. Es muy bueno. Incluso más que los soldados. Seguramente a lo mejor mis soldados consistan de francotiradores y arqueras. ¿Para qué más? Y... Bueno, en principio. Cuando los desbloquee, claro. El próximo día supongo que haré las minas. Creo que era la siguiente partida que decía que quería. Ahora, la producción de oro es un pasote importante. Imagino que en esta partida habrá minas para picar oro. Pero es que no necesito yo 2000 de producción de oro normalmente. Vamos, no como juego. Que no digo que sea bien, pero... Y tengo más tiempo. ¿Pero no hay oleadas? Entonces es una misión muy aburrida. Simplemente pica oro y ya está. Las oleadas son lo que molan, copón. Aquí sí que hay oleadas, pero 1000 de aldeanos. ¿Para qué quiero 1000 de aldeanos también, macho? Ya veremos cuál hacemos. A lo mejor me pongo a picar oro nada más que por la pura avaricia. ¿Cuál me da más puntos del imperio? Los mismos. Ok. Pues ya veremos. Y a lo mejor hago una partida de estas e intento hacer el enjambre de 8000 infectados. Porque dijeron, vamos a poner un número al azar. Y sabes, y ya está. 8000, porque por qué no. Y eso. Pero son lentos, así que no debería ser muy difícil. El próximo día, sin embargo. ¿No vemos mañana? Mañana ha pasado. Quedan un día o dos. A ver si puedo hacer mañana y pasado los dos días. Y luego volvemos a Spiro. Venga. Se acabó. Adiós. Corto aquí, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Así cada vez las partidas son más largas, más largas, más largas. O sea que... Ese 21% es... Sí, pero no. Pero bueno, que terminamos de una vez. Venga, hasta luego. Adiós.